Vamos a establecer inmediatamente una comunicación con Héctor Sarmiento. Él es el referente de SOEME, referente en la provincia de San Juan. Ustedes saben que SOEME es el Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y la Educación. Héctor, gracias por aceptar esta comunicación. ¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Ale? ¿Cómo te encuentras? Pero muy bien, como siempre, un gusto conversar con vos, Héctor. Yo excelente. Bueno, Bárbaro, en este día especial, viste que lo vivimos de otra manera, lo disfrutamos. Estoy contento porque la compañera ha traído para hacer sopa y pillas, así que después yo tomo un café con sopa y pillas con el trabajo. Qué rico, qué rico, me encantó. Viste que pasa esto. Yo trabajaba en escuelas alejadas y los días de lluvia, la portera nos esperaba con sopa y pillas. En la hora del té. Ay, esas sopa y pillas riquísimas. Así estás vos en el día de hoy. Qué lindo. Ay, me toca a mí. Muy bien. Héctor, sabemos que desde SOEME se han presentado notas, petitorios. Hablamos de este cargo que oportunamente fueron creados para los porteros y hablamos precisamente de inspectores. Contame cómo estamos con eso, qué ha presentado tu gremio. Bueno, este proceso de inspectores inició un trámite hace bastante tiempo atrás por otros colegas de otros sindicatos, en donde nos pareció espectacular y excelente el tema de los inspectores. Y, bueno, supuestamente se hizo una prueba piloto, en la cual esta prueba piloto termina a fines de septiembre. Y, bueno, como los otros colegas de los otros sindicatos creen o piensan lo mismo que nosotros, lo mismo que yo, que los inspectores deberían seguir con respecto al tema de seguir trabajando para colaborar y ayudar tanto como al directivo como a logística, ¿no? ¿Cuántos se designaron, Héctor? ¿Cuántos se designaron oportunamente estos inspectores porteros? Si no me equivoco, creo que se nombraron 15, en la cual quedaron 12. Y esos 12 están activos, los desactivos, los vuelven a activar. Están así porque, como una prueba piloto, lo van a manejar. Bien. ¿Cuál es el tema? Es que nosotros pensamos o creemos desde SOM que habría que ver, que habría que regular esto, hacerlo ya. Si está la posibilidad del gobierno y de Hacienda de poder seguir manteniendo la parte económica con respecto al tema de los inspectores, a los inspectores que ya se encuentran, y nombrar otras, porque si la prueba pilota, esta ha funcionado, creemos que ha funcionado, por lo menos para nosotros pensamos que sí, habrá que ver si el Ministerio piensa lo mismo. Bueno, nosotros le hemos dado algunos tips como para hallar y decir, bueno, si lo van a seguir el tema de los inspectores, bueno, mejorarlos, el sistema. ¿Bien? Claro, claro. Nosotros pensamos que los inspectores deberían no tener ninguna correlación con, ni siquiera con la parte política, ni con la parte sindical, ni con la parte religiosa, o sea, deberían ser neutros a todo ese punto de aspecto, en ni política, ni sindical, ni religiosa. Bien. O sea, que lo designe directamente el Ministerio de Educación, que todos tengan la posibilidad de concursar, y que los inspectores deberían tener un reglamento como lo tiene cualquier personal o cualquier empleado del Estado. Sí. También deberían, volvamos o no, segulemos primero el tema de los inspectores y a su vez hacer un reglamento para ellos mismos también. A ver, mira Héctor, una pregunta mientras estás haciendo tu narrativa que es válida. Estos 12 cargos aproximadamente de inspectores porteros, ellos han sido designados, no eran porteros de plantas permanentes, han sido designados otras personas. ¿Cómo ha sido? Claro, sí, 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 han sido porteros de escuelas. Ah, bien. Han sido porteros de escuelas. Sí. Y han sido renombrados en categoría 18, se les ha pagado lo que corresponde, porque ya categoría 18 es una categoría para jefes. Ah, bien. Y se les aumentó el sueldo, y sí, para mí ha estado bien, bien manejado. La cuestión acá es que Hacienda decida si van a seguir o no, porque esto pasa más que nada por la parte económica. No por la necesidad, porque si es por la necesidad, todos sabemos que sí, hacen falta los inspectores en algunos sectores, ¿bien? Bien, bien. Porque, ¿por qué decimos que hacen falta? Porque los mismos directivos los piden, incluso hay a veces que hasta los propios compañeros los piden. Obvio que en otras escuelas no lo necesitan, se manejan muy bien sin los inspectores, pero hay algunos sectores que sí, entonces pensamos que si el directivo y algunos compañeros de algunas escuelas piensan que deberían seguir, porque tal vez no es que yo estoy hablando por hablar, sino que a todo esto se han hecho reuniones con los compañeros y se ha ido manejando el sistema así, que merecemos que sigan los inspectores o no. Mira Héctor, ¿y estos inspectores tienen a su cargo un grupo de instituciones educativas que, bueno, recorren cada una de ellos, y como la palabra lo dice, inspeccionan, supervisan, cuál es el rol del portero de cada institución? ¿Tienen a su cargo distintas escuelas? Bueno, yo lo estaba comentando justamente ayer a un, ahí en el Centro Cídico, que en realidad el sistema de inspectores trabaja casi igual o parecido a lo que era Mayordomo antes. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre Mayordomo antes y el de ahora? Es que el inspector de ahora se coge varias escuelas. ¿Bien? Ah, lo entiendo, sí. Y el Mayordomo era nombrado para una sola escuela. Entendí. Ejemplo, yo cuando inicié, hace 31 años, que yo soy portera, cuando inicié yo tenía Mayordomo en la escuela de neogía, yo empecé en la escuela de neogía ahí, y él estaba a cargo de esa escuela, la dama. ¿Bien? Sí, sí, sí. Hoy por hoy los inspectores están a cargo de diferentes colegios de escuelas y diferentes horarios. O sea que tiene que dar todo su tiempo, nada más que a lo que es la parte de inspección de la escuela. Claro, recorrer las escuelas implica tiempo, implica gastos económicos, echarle nafta al auto con lo que se movilice, y bueno, y él se entera ahí de la realidad, teniendo en cuenta esta parte de administrativos, de maestranzas, y bueno, ¿y a quién se encuentra alguna debilidad, algún inconveniente? ¿A quién se lo comunica? Se maneja directamente con logística, logística, el referente de ellos mismos, ellos lo chingan a logística, entre comillas, digamos, trabajan para logística, con los ojos de logística, entonces todo se maneja ahí. Bien, 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 bien. ¿Vos sabés que me preguntan? Sí, siempre me preguntan cómo puedo hacer para trabajar como portero, cómo puedo hacer para presentar una nota, y yo siempre les digo, bueno, hacer que sea logística del Ministerio de Educación a ver qué orientación le dan, cómo se hacen las designaciones, porque de repente desconocemos nosotros, Héctor, esto, ¿viste? El tema de los contratados, el currículum se presenta en caso de gobierno. Bien. Ahí el mes de entrada se los reciben, y de ahí, bueno, desde la oficina de la Secretaría de Gobierno, se eligen los contratados, ¿bien? Es bueno que me hagas estos caseteos porque quería agregar que seguimos con faltantes de personal de servicio, necesitamos que se nombren más contratados para el establecimiento, porque tenemos mucha necesidad de compañeros que, perdón, mucha necesidad de una escuela. Sí. De falta de personal de servicio, seguimos igual, porque, ¿qué pasa? Hay gente que se ha jubilado, hay gente que ha fallecido, hay gente que ha dejado el contrato, muchas personas han dejado el contrato, y más con esos problemas que hemos tenido últimamente con respecto al tema de los pagos. Bien. Sabemos muy bien que han habido algunos compañeros que han abandonado el cargo de contratados, no han podido soportar las necesidades, no poder tener el dinero para poder sustentar sus necesidades en su casa, han tenido que salir, dejar el contrato y salir a buscar otro trabajo. Claro, ¿qué es lo que ha pasado en el mes, digamos, con el pago del sueldo del mes de julio? Que nos decían que a la altura de esta fecha todavía no han cobrado. Yo he estado haciendo la investigación periodística en prensa del Ministerio de Educación preguntando si habían terminado esta semana, porque nos decían que esta semana estaría previsto. Pero no, no han terminado. No, no han terminado, porque no me responden. ¿Cobraron todos los porteros contratados esta semana o faltan algunos? Díganme, por favor, no me contestan. No me contestarán. Claro, no te contestan. No. Pero no, porque faltan. Faltan, faltan todavía, si le decían, cobran algunos compañeros, todavía faltan compañeros que hace 4, 5 meses que han tomado los cargos de contratados, que les ha pagado dos meses, les quedan los otros para pagar y así. Claro, claro. Bueno, yo entiendo porque esto pasa por la parte económica, así que entiendo bien. Claro, imposible de seguir. Eso está ayudando a que vea faltantes dentro de la escuela. Bien. Puedo hacer que puedan nombrar más gente. Esperemos que así sea. Hoy, por hoy, más o menos necesitamos aproximadamente 700 contratados más. No me digas. ¡Uh, qué muchos! Sí, para cubrir los cargos. Claro. Y quisiera terminar. Sí. Antes que me estén reciciendo. Ya te tocaron el timbre, te digo, dale. Decime. Para terminar, la idea nuestra, para terminar lo que habíamos empezado a hablar, que la idea nuestra que se trata con el tema de los infectores, es que todos tengan la posibilidad de concursar, todos. Ah, bien. Todos. En realidad, todo sería lo ideal. ¿Y cómo hacemos que lo ideal? Es para que sea una inscripción clara y, bueno, que lo maneje desde la logística, la inscripción, lo maneja el Ministerio de Educación. Bien. Que el Ministerio de Educación se haga cargo de esto. Perfecto. Está bueno. Ustedes sugieren eso, ustedes sugieren eso, ¿no es cierto? Previos requisitos, seguramente, y presentación de currículum vital. Sí, sí. Claro, bien. Bueno, Bárbaro, me encantó. Espero que haya buena respuesta, que continúen estos inspectores, dos inspectores contratados, porque termina ahora el mes que viene, me decías, en septiembre. Ah, en septiembre, fin de septiembre también. Qué increíble. Bueno, esperemos que así sea. De luego, en privado te voy a pasar el dato de una escuela que está a 10 kilómetros del límite con Mendoza, que no tiene portero. Nosotros días hablábamos con el director y no tiene. Ya te voy a contar qué escuela es, bueno, fuera de público conocimiento. Bueno, como don Portero, tu colega, nos tocó el timbre, te despido. Muchísimas gracias y suerte. Muchas gracias, gracias a usted. Chao, chao, hasta luego. Delogamos con Héctor Sarmiento, que es el referente en nuestra jurisdicción en la provincia de San Juan de SOEM, contándonos la realidad en lo que se vive y la situación y la urgente necesidad de designación de inspectores, porteros y la continuidad de estos y nombramiento de más. SOEM, Sindicato de Obreros y Empleados de la Minoridad y Educación. Nos vamos, sí, 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 nos vamos.